¿Qué es la Unión Popular Revolucionaria? Dirigentes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata denunciaron que en tres predios diferentes del Estado de México donde están asentados han recibido agresiones y en uno de ellos incluso sufren una invasión hormiga. De acuerdo con dirigentes de la Unión, en los municipios de Tultitlán, de Cotitlán Iscali y de los Reyes La Paz han sufrido agresiones y en el primero hasta una invasión. El coordinador general de la UPRES, Artemio Martínez Hernández, afirmó que a pesar de que han presentado denuncias, las autoridades municipales y estatales no han actuado para castigar a los culpables de agresiones, una de las cuales le costó a una compañera de Tultitlán perder parte del cráneo. Por su parte, el profesor de la Escuela Preparatoria 296, Fidel Castro Ruz, Pedro Pablo Ponce, relató cómo fueron los hechos donde tanto los alumnos como profesores fueron amenazados de muerte, razón por la que los 242 alumnos del plantel desde entonces toman clases en salones provisionales en casas de la unidad habitacional Lomas del Parque UPRES. Actualmente, repito, se están dando clases en casas. Estamos amenazados de muerte, tanto como profesores como alumnos. El riesgo es grande. Los alumnos y profesores tenemos por nuestra vida. Exigimos la liberación del predio y hacemos responsables al gobierno municipal de Tultitlán, al gobierno federal y al gobierno estatal. Si algo le pasa a la comunidad estudiantil o a los profesores, ellos van a ser los responsables de que todo lo que nos suceda, porque ellos están enterados de la situación actual que prevalece en el municipio de Tultitlán. Con información de Marco Antonio Martínez e imágenes de Ricardo Alday Turriaga, Cuadratín, México.